Hola amigos de Kenz, soy Loreto Peralta y hoy ya es la premier de todas las fecas del mundo. Acompáñenme a arreglarme. Ya estamos listísimos para ir a la premier de todas las fecas del mundo y la película se estrena el 27 de septiembre y no se la pueden perder. Y otra vez muchísimas gracias por acompañarme y les mando un beso.